Cada mordida, es neta, así me lleva al pasado, a mi casa sentado y yo comiéndome el hígado de mi mamá con la mejor sonrisa del mundo. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha, que apapacha, ¿cómo no? Una nunca debe subestimar cualquier puesto de la Ciudad de México, ya sea porque te vas a atrever, por el olor, porque se te antojó, o por los buenos comentarios que has recibido, tienes que hacerlo en ese momento. Eso me pasó con este pequeño puesto que está al lado de la Avenida Revolución, en donde venden tacos de hígado. Nada más, nada menos, pero esperen a ver lo que les vamos a mostrar, porque no tienen una idea de lo buenos que están. Como les comenté, en este puesto, la estrella del lugar son los tacos de hígado, pero también venden tacos de moronga y tacos de charrón delgado. Mi opinión sería que si van a venir, solo pidan de hígado, porque es lo mejor, lo más rico y lo que te apapacha, como debe de ir. Sencillito, camaradas, no se necesitan nada más que dos tortillas, el hígado, cebollita y un poquito de limón para poder degustar esta maravilla, que si ustedes pudieran oler esto, no se imaginan. Uno que es amante del hígado les puede decir que ya, con el olor, es la ganancia. Pero bueno, vamos a morderle y nos vamos hablando. No les miento, se parece mucho, mucho, mucho al que preparaba mi mamá cuando iba a la primaria. Y ustedes van a saber por el video de los tacos de la morena, a mí me encanta el hígado, el cebollado. ¡Wow! Lo bueno que está esto. 100% real, no fake un link. Camaradas, aparte creo que este es el tamaño perfecto para poder comerse un taquito de hígado. Pueden ver que no es ni tan grande, ni tan pequeñito, pero justo guarda la temperatura perfecta para que no se te enfríe. Y si le echas la salsita roja que le ponen aquí arriba, muchos me habían dicho que la salsita era lo mejor y no cabe duda que tuvieron toda la razón. Cada mordida, es neta así me lleva al pasado, a mi casa sentado y yo comiéndome el hígado de mi mamá, con la mejor sonrisa del mundo. A veces no creo, porque a mucha gente no le gusta el hígado, pierdan el miedo. Es una comida súper, súper buena y yo creo que no está valorada como se debe. Un taquito no va a ser suficiente, me atrevería a decir que unos 5 y hasta unos 6, pero bueno, vamos a ver cuántos aguantamos porque de aquí nos vamos felices. ¡Arre! Yo podría darles muchas razones para que vengan a comer estos taquitos de hígado y les pierdan el miedo, como que combate la anemia, como que tiene muchas vitaminas, pero va a ser decisión de ustedes el poder venir a desgustar esta maravilla, esta joyita de aquí. Y esto me lo acabo de pedir solito, el puro hígado, sin la cebolla, sin la salsita, para que vean qué tan bueno luce este brillo, este olor y la apariencia, aparte cómo lo trocean acá con una delicadeza que hasta se antoja más. No importa si es con la cebolla, sin la cebolla, con la salsa, sin la salsa, con limón, el hígado por sí solo tiene un sabor indiscutiblemente bueno y súper, súper, súper jugoso. Yo sé que existen muchos casos en los que a la gente no les gusta el hígado y eso se entiende porque se los dieron a la fuerza. Siempre la comida tiene que ser por gusto y aunque no les llame la atención por la vista, todo lo van a tener que probar para poder dar un juicio. Y ya después deciden si lo comen o no, pero por favor atrévanse. A pura cucharada, camaradas, así también sabe delicioso. El sazón que nos dio mi mamá es, ahora sí que único. Lo hacemos con mucho cariño, aunque no me crean. Que a mi mamá no le guste el hígado, pero toda la vida ha estado aquí. Ella es muy entregada, le encantaba estar aquí. Ahora ya no viene, pero aún así le gusta venir aquí a ver a sus clientes. Pues venía Chabelo, a él le gustaba mucho, apreciaba mucho a mamá. Viene Jaitovich, venía Charlie Valentino, que más descanse. Benny Barra también. Esos líquidos que saca el hígado y que recorren tu lengua, creo que es algo indescriptible, pero puede notarlo por mi cara y por mi actitud. Definitivamente, un buen taco siempre va a ser sacar una sonrisa hasta el más enojado. Aparte, algo que está súper chido y habla súper bien del lugar es que llega la gente, ya sea caminando o en su coche, se estacionan, piden sus taquitos y como si nada empiezan a echar el chisme aquí con la señora Leo y con la señora Rosita. Y muchos de ellos me cuentan que son clientes de hasta 40 años. Así es, camaradas. Si ellos vuelven desde hace 30, 40 y hasta 45 años, es un lugar que se debe de comer y que es una parada necesaria de toda la ciudad. Uno no se puede ir sin su pilón, camaradas, sin su pilón y su postre en el mismo taquito. Y antes de terminarme el último taquito, me gustaría súper, súper destacar toda la buena atención que nos dieron la señora Leo y la señora Rosita. No saben el amor que le ponen a su comida y eso se siente. Por eso es tan hogareño, por eso es tan casero el sabor. En serio, vengan a probarlos y cuando vengan, échense una platicadita con ellas, sabrán de lo que les estoy hablando. Hasta perdí la cuenta de lo bien que me la estaba pasando, camaradas, pero cada taquito lo único que tienen que saber es que les va a costar 14 pesos. Nada más, nada menos. Provechito. Yo el puesto lo adoro. Lo adoro. Sé que es mío y sé que es para trabajar. Aunque ahorita yo no lo puedo hacer, pero están mis hijos para que trabajen y me ayuden también. Si quieren comer algo súper, súper hogareño, con un buen sazón y con más sabor, tienen que venir definitivamente a los tacos de hígado de Revolución, ubicados obviamente en Andrea del Castaño, esquina con Revolución, a 5 minutos del Metro San Antonio en la línea Naranja. Y si tienen más recomendaciones, ya saben que van en la parte de acá abajo, a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle like, de compartir el video, de activar la campanita y más importante aún, de suscribirse y nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Que apapacha! Yo creo que sí me voy a volver de esos clientes como los que vienen. Es mi primer día comiéndolos y yo creo que va a ser el primero de miles. En definitiva.